¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Voy a llamarse a la izquierda. ¡Lucharse en el costero izquierdo! ¡Lucharse en el costero izquierdo! ¡Lucharse aquí en el costero, eh! ¡Lláptelo! ¡Estamos por la izquierda! ¡Lláptelo! ¡Un poquito más! ¡Huera, huera! ¡Lláptelo! ¡Eso es! ¡Clantando la cercada! ¡Eso es! ¡Quiero que atascarse en el costero izquierdo! No se venga para el izquierdo. Venga, 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 andándolo. Que no se venga aquí para el izquierdo, eh. Esa es alca poderosa de las tortillas, eh. Vamos a este de atrás, eh. Vamos a este de atrás. Vamos a este de atrás. Venga, venga. ¡Vosotros! Vamos a apretar aquí a la izquierda, que no se nos venga. Venga, venga. ¡Y País Páable, venga, 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 venga! ¡Izquierdo! ¡Andalto! Bueno, pararse, ahí la derecha delante y la izquierda atrás. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que darle vida a esto, eh! ¡Voce! ¡Voce! ¡Ahí quedó! ¡Lo ponemos! ¡ karpa, papá, que se no se ha levantado! Gracias por ver el video. 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 Gracias.